Soy docente de música de una de las sedes de Santa Victoria Este, para ser más preciso, en la Escuela de la Mercena. Tengo 24 chicos que están haciendo música, son todos niños de etnia chorote, de habla chorote, de lengua chorote, digamos. Bueno, nos llevo una invitación, por eso estamos acá. Estamos muy felices y acá en el Teatro Juan Carlos Sarabia, hermoso teatro, muchos chicos, estos chicos que están acá, son, digamos, salidos del monte a la ciudad. Es la primera vez para ellos, así que es una experiencia hermosa, están contentos, están emocionados. Y bueno, nosotros estamos acá, nosotros vamos a interpretar canciones juntamente con la Orquesta Sinfónica de acá, de la provincia. Y después vamos a estar interpretando otros dos temas con los chicos acá. Así que estamos felices, muy agradecidos por todo, a todos los amigos que están detrás de esto. Muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias.